Próxima estación Terminal Martín Carrera Correspondencia Linea 6 Dirección El Rosario Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo Próxima estación Talismán Anticipe su descenso Próxima estación Bondojito Anticipe su descenso Próxima estación Consulado Correspondencia con línea 5 Dirección Pantitlán Politécnico Próxima estación Canal del Norte Anticipe su descenso Próxima estación Morelos Correspondencia con línea B Dirección Buenavista Ciudad Azteca Próxima estación Candelaria Correspondencia Línea 1 Línea 1 Dirección Pantitlán Observatorio Próxima estación Fray Cervando Anticipe su descenso Próxima estación Jamaica Correspondencia con línea 9 Dirección Pantitlán Tacubaya Próxima estación Próxima estación Terminal Santa Anita Correspondencia con línea 8 Dirección Constitución de 1917 Garibaldi Por su propia seguridad Ninguna persona Deberá permanecer a bordo